¡Suscríbete al canal! Resulta que en la época actual, estamos acostumbrados a recibir respuestas rápidas mediante la aplicación, y cuando no las tenemos, nos genera una sensación de enojo y frustración porque la persona a la que escribimos no responde. Las emociones suelen ser más intensas cuando se trata de la pareja. Lo mejor para arreglar los problemas tiene que ver con una buena comunicación de frente, pero también hay cosas que haces en WhatsApp que podrían estar arruinando tu relación. 1. Enviar demasiados emojis. Estos disminuyen la seriedad a tus argumentos. Lo mejor es expresar el sentir contexto para dejar que la conversación sea más fluida. 2. No revises sus conversaciones privadas. Que sea tu pareja no significa que tienes derecho a leer cada una de sus conversaciones de WhatsApp. No hagas lo que no quieres que te hagan. 3. No estés al pendiente de su última conexión. Esta actitud te lastima si eres de los que está a las 24 horas viendo la última conexión de una persona, y es peor si no te responde enseguida a pesar de que esté en línea. 4. Nada de indirectas en los estados de WhatsApp es muy inmaduro, y si tienes algo que decirle, díselo directamente. 5. No es necesario que los contactos se enteren de sus problemas. 6. O si te han enviado un mensaje con una gran explicación o simplemente has tenido información importante y solo respondes con un OK, definitivamente se ofenderá. 6. No des mucha importancia a las palomitas azules No es necesario ni una obligación que responda de manera inmediata Nadie actúa ni funciona de la misma manera Responderá en algún momento del día Precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 Te damos respuesta en 48 horas Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es ¡Suscríbete al canal!